¿Cuántos años tienes en defensa central? Y hace aproximadamente dos años llegué al Municipal Iberia. Bueno, jugaba allá, estuve jugando en segunda con Santa Rosa. Después fue donde me buscó el Municipal Iberia. ¿Eso fue tu caso? Mi caso, yo comencé a jugar, bueno, yo estudiaba y comencé a jugar en INAFA con Santa Rosa. Después de eso, ¿lo combinabas con algo más? Con el estudio, el fútbol con el estudio. Después se vino Cartagena, que era Cartagena-Santa Cruz, ya en segunda división, que llegó Fariñas, de entrenador. Ahí fui donde debuté en segunda con ellos. Después ya volví a Santa Rosa, que ya Santa Rosa subió a segunda división. Ya cuando Santa Rosa volvió a segunda división, yo ya terminé mis estudios. Entonces trabajé en una empresa de piscinas, entonces trabajé en esa empresa de piscinas y me dedicaba a jugar con Santa Rosa. ¿Y ya cuando llegaste a Iberia? Ya cuando llegué a Iberia, solo me dediqué a Iberia. ¿Y qué estudiaste? Administración de Empresas. Administración de Empresas. Mi papá siempre me dieron eso, que el fútbol, como puede ser una carrera larga, puede ser una carrera corta. Y qué mejor que tener unos estudios para... Por eso pasa cualquier cosa con el fútbol, ¿verdad? Claro. Contame un poquito las expectativas que tienes ahora que llegas a la primera división. Bueno, unas expectativas grandes, ¿verdad? Espero que tanto a mí como a mis compañeros nos vaya de la mejor manera, o sea, y poder hacer un gran torneo y por qué no aspirar a clasificar y ser campeón. Uf, creo que va a ser un momento único, bastante emocionante, ¿verdad? Poder enfrentar a los equipos grandes, como Zapri, Salahuale, Serediano y también los otros equipos que tienen sus cosas, ¿verdad? Pero creo que va a ser un momento muy bonito, muy único para poder enfrentar a esos equipos. Ah, mi familia está súper contenta. Ellos siempre, bueno, ha sido una familia futbolera, ¿verdad? Incluso mi primo Irving Huertas, él también estuvo en el Municipal de Iberia, en Heredia, en la Selección Sub-17. Y ella siempre ha sido una familia futbolera, siempre me han apoyado desde que yo inicié. Y no, contento, esperando el debut, ¿verdad? ¿Vos sos de qué parte de Juana? De La Garita, Santa Cruz, Guanacaste. ¿A Juana, qué queda dentro de Liberia? De Liberia, como ahora, hora y veinte, hora y media. ¿Viajas todos los días o estás instalado? No, yo estoy instalado en Liberia. Pero, por ejemplo, ¿tu familia sí va a viajar todos los días? Ah, sí. ¿A los partidos de a partidos? Sí, mi familia sí a los partidos viaja, ¿verdad? ¿Siempre? Siempre. Sí, claro, aquí con la administración de Liberia, o sea, no podemos pedir más. Tenemos todas las comunidades, los jefes, los presidentes, ¿verdad? Siempre están ahí al pendiente de que nunca nos falte nada y que todo esté sumamente bien. Gracias. 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 Gracias.